Sin desvirtuar la realidad, a tal efecto, la bancada del MAS está planteando una interpelación al ministro de gobierno por los últimos acontecimientos ocurridos en el país. ...para que a través de la Asamblea Plurinacional se pueda establecer un informe preliminar respecto a estos hechos y obviamente las circunstancias que ha rodeado respecto fundamentalmente al fallecimiento de una persona y obviamente una persona o un funcionario militar herido en estos hechos.